Este domingo en el barrio La Prosperidad vamos a realizar por el cuarto año el evento del Día del Niño. Con colaboración de los vecinos y algunos negocios lo podemos realizar. A los 13 años, la Sociedad de Fomento, este es el primer año que participa. Los años anteriores se suspendía por lluvia. Este año, por suerte, no. Este año no se suspende por lluvia. Como yo hago eventos solidarios y eso, se me había ocurrido de hacer un evento en el barrio. Entonces, como tengo vecinas copadas y vecinos copados, se aprendieron enseguida. Y bueno, gracias a Dios, es el cuarto año que lo hacemos. Por suerte sale todo reggae. Mayra ya decía que ya tiene los juguetes envueltos y a su vez nosotros ya estamos preparando todo lo que es bolsitas, golosinas, lo que es bizcochuelo, lo que es chocolatada, lo que es jugo, lo que es gaseosa, todo eso ya lo tenemos prácticamente armado. Y a nosotros nos enorgullece, te digo la verdad, nos gusta mucho, porque son muchos los chicos, son muchísimos los que vienen, se van muy contentos de lo que comen, de lo que reciben. No son todos los juguetes, son nuevos porque reciclamos, porque nos dan, porque lo lavamos, porque, ¿entendés? Bueno, es hermoso, porque vos imaginate que de repente nosotros no tenemos una cierta cantidad de juguetes y lo que tenemos le estamos dando al niño y está diciendo, ¡a mí! Es hermoso. Van a haber shows, van a venir animaciones desde el sonido, hay que aclarar que desde el sonido hasta los grupos que vienen de música, todos, todos vienen solidariamente. La municipalidad nos bajó la chocolatada para los chicos, van a haber sorteos, juguetes, para más de 300 chicos, que es lo que esperamos todos los años. Sentir la alegría de los chicos y que vengan y que participen y que pregunten todos los años cuándo se va a hacer y cuándo no, la verdad que es muy lindo. Es muy lindo porque ya están esperando esta fecha que se hace el evento del Día del Niño. Pueden venir en familia, grandes, chicos, lo que sea. Este domingo en la calle 140, esquina 42, vamos a estar realizando el evento del Día del Niño, así que están todos invitados.